Cada persona es única. En Aisha Yaud cuidamos que cada alumno esté en la escuela como en casa. Para que los padres podáis dejarlos aquí, sabiendo que están en buenas manos. Para fomentar los valores humanos. Ayudar a resolver conflictos. Conocer que la libertad tiene muchas opciones, pero también algunos límites. Y para saber que esta libertad comporta una responsabilidad. Para aprender valores que les acompañarán toda la vida. A escuchar y a ser escuchados. A saber ayudar. Acompañamos personalmente a cada uno de nuestros alumnos para que tengan herramientas para ser la mejor versión de sí mismos. Tanto en clase, como fuera de ella. Por todo eso, en Aisha Yaud como en casa. Aisha Yaud. Aisha Yaud. Aisha Yaud. Aisha Yaud. Aisha Yaud. Aisha Yaud.